Lo que yo quise parece veneno Si me preguntan lo de bien que no lo sé ¿Quieres mi casa? ¿Quieres mi casa? Dame del agua, bendita, que calma mi sed ¡La última romántica! ¡Eso es! Pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido Que bajar del cielo yo era creo ¡Como! Pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido Que bajar del cielo yo era creo Pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido Pero ahora creo ¡Como! Pero ahora creo